Bien, la consejería que presenta Bernal, por primera vez este año parece ser que ha hecho caso y ha hablado de lo que tiene que hablar, de su responsabilidad en todo el presupuesto, en los ingresos y en los gastos en su conjunto, en todas las medidas de recorte brutal que se vienen llevando a cabo y, en definitiva, en asumir la responsabilidad de lo que es la política económica que nos está conduciendo a una situación de abismo. Si hay que hablar más que de túnel o de final del túnel, lo que hay que hablar es de un pozo sin fondo. El jefe de la guadaña es, en verdad, el papel que desempeña el señor Bernal. Representa, sin duda alguna, el fracaso de los proyectos estrella del Partido Popular. Ha hablado algo esta tarde el señor Bernal, uno de los delfines. Sin embargo, no ha hablado de los 200 millones de deuda que asume el presupuesto de la comunidad autónoma de la región de Murcia como consecuencia de la ejecución del aval del aeropuerto. No ha hecho ninguna mención a la espada de Damocles, que representa la desalinizadora escombrera y la reclamación judicial de 600 millones de euros. Tampoco los 12 millones de euros, algo más de 12 millones de euros que hay contemplados precisamente para esa desalinizadora. Tampoco ha hecho referencia a los intereses de demora, que son fruto de una pésima gestión que tiene que asumir la comunidad autónoma de la región de Murcia. No son los intereses, el pago de los intereses. Ha hablado del capital, ha hablado de la amortización del préstamo, 500 y pico millones, ha hablado de los intereses de esa amortización, en total 800 y pico millones para el año 2014, pero no ha hablado de los intereses de demora, que son fruto de una mala gestión. No ha señalado que, desde que él es consejero, no solo el déficit no ha conseguido controlarlo, sino que, además, la deuda de la comunidad autónoma se ha ido incrementando. De todo eso no ha hablado. No ha hablado de alternativas a los ingresos, que las hay. No ha hablado de por qué la región de Murcia renuncia expresamente a tener un impuesto de depósitos bancarios que sí tienen otras comunidades autónomas, que sí que ingresan y utilizan ese dinero para políticas sociales o políticas públicas, en definitiva. Aquí no. Aquí se dice que, bueno, que confía en que haya legislación en el ámbito estatal, que se regule, en definitiva, el impuesto de depósitos bancarios en el ámbito estatal, y que, posteriormente, eso suponga que se traslade a la región de Murcia. Pero no es algo seguro y cierto. Hay una renuncia expresa a incorporar el tramo autonómico del impuesto de patrimonio, los tramos últimos del impuesto de la renta a las personas físicas, que agravarían a las rentas del trabajo más altas, y otros impuestos. Y habla y se queja amargamente del sistema de financiación autonómica, pero no hace ninguna propuesta. Aquí hay una comisión especial creada y no se reúne esa comisión especial ni va con una lentitud insoportable. No hay ninguna propuesta concreta en este sentido. No solo eso. No se plantea al Gobierno de la Nación algún mecanismo de compensación por el perjuicio que sufre la región de Murcia, ni siquiera a través de los presupuestos generales del Estado, que tiene una caída de más del 27% y de esa forma se podría compensar algo a la región de Murcia. No hay nada de eso. Nada de eso. Todo es un planteamiento, en definitiva, pues un tanto curioso. Se nos reprocha y se me ha reprochado a mí directamente por parte del consejero que no participemos en el plan estratégico de la región de Murcia. Le envié una carta al consejero precisamente para renunciar claramente a participar porque ya se definían una serie de megaproyectos entre los que se encuentra la Páramon, el aeropuerto, el aeropuerto de Corbera, el macropuerto del Corguel, ya condicionando el propio plan estratégico y sin que hubiese habido evaluación del anterior. No ha habido evaluación. En el anterior se señaló como primer objetivo prioritario en el sistema DAFO del anterior plan estratégico precisamente la escasez de recursos hídricos y la necesidad de captar recursos hídricos. En este plan estratégico desaparece inicialmente esa propuesta. Por eso, lógicamente, pues no hemos podido nosotros participar. Por otra parte, vamos a preguntar y queremos una clarificación sobre esa centralización de los sistemas informáticos. Como sabéis, en todas las consejerías se ha eliminado todo lo que tiene que ver con los sistemas informáticos y lo van a centralizar. Queremos saber si esa centralización responde a ganar en eficiencia y ahorro y si no va a haber ningún tipo de externalización y cómo vamos a poder comprobar esa eficiencia y ese ahorro. Y también le voy a preguntar al señor consejero, pues la misma pregunta que se le hizo ayer a la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Murcia, si la comunidad autónoma de la región de Murcia tiene algún contrato con la mercantil consultores de las Administraciones Públicas Sociedad Anónima, de la que forma parte, precisamente, según el registro mercantil, uno de los piratas del Caribe, el señor López Abad. Por tanto, queremos saber si la comunidad autónoma, porque la teniente de alcalde ha dicho, señora Conesa, Martínez Conesa creo que se llama, ¿no? Martínez Conesa ha dicho, dijo ayer claramente que también había contratos con la comunidad autónoma. Es que la comunidad autónoma no tiene funcionarios eficientes para que no tenga que recurrir a asistencias externas, técnicas y gastarse el dinero. Y si eso, queremos saber si hay en vigor algún contrato. Hemos solicitado formalmente la información, pero aparte se lo vamos a preguntar al consejero para saber si eso es así. Y, en fin, pues eso y muchas más cosas le vamos a plantear. Va a haber confrontación ideológica, lógicamente. Yo no voy a intentar convencer al consejero, porque el consejero está convencido. Él sirve a unos intereses y a unos patrones determinados. Y yo me debo a quien me debo, a la mayoría social, a la gente sencilla, normal y corriente. Lo que sí que está claro es que ha habido un incremento, según los últimos datos del último informe del Banco Suizo, UBS, de incremento de un 7% de multimillonarios en España. Es decir, en el contexto actual de crisis, un 7%, un 7% que tiene en sus manos 162.000 millones de euros. Es decir, la friolera de 162.000 millones de euros es lo que tiene esa minoría de incremento del 7% de multimillonarios en nuestro país. Algunos se están haciendo ricos y se están forrando en este contexto. Por tanto, ese argumento de que no hay dinero y que hay que recortar, pues no. Lo que ha habido ha sido una traslación de la deuda privada hacia lo público. Se ha asumido desde lo público todo el fiasco privado que corsarios, piratas del Caribe y gente de esa naturaleza pues se ha hecho en este país. Nosotros siempre hemos defendido la existencia de una televisión pública autonómica. Y tenemos un modelo y tenemos una propuesta. Siempre hemos criticado los 40 millones de euros que tradicionalmente ha tenido la televisión autonómica. Y a eso me referiré también en la comparecencia del consejero Bernal. Entre otras razones porque eso era un tinglado en el que había sus contratas del que algunos se beneficiaban económicamente. Es decir, que ha sido un negocio suculento para algunos. Nosotros hemos defendido un modelo y seguimos defendiendo un modelo que vendría a ser, en cierto modo, un tercer canal de televisión pública utilizando para ello la radiotelevisión pública española. Por tanto, ampliando la cobertura horaria, lógicamente eso implicaría un incremento de la plantilla y una franja horaria mayor, pero aprovechando los recursos que tiene. Ese es el modelo que siempre hemos defendido. Y cuando hemos hablado con los trabajadores de las siete, así lo hemos planteado. Es decir, un modelo dimensionado, sí, pero ahora estamos pagando. Tenemos que pagar, por un lado, lo que se le deba al anterior y ahora se va a sacar una nueva licitación que muchos nos tenemos que se va a caracterizar por la opacidad. Parece ser, además, que ya hay algunos buitres de los que salen de Valencia pululando por la región de Murcia e intentando hacer negocios. Estaremos muy atentos para que eso no ocurra. Yo te voy a preguntar por si lo sabe o lo tiene en la ciudad de los intereses que demoran. Tengo el único dato que… Sí, gracias. El único dato que hemos podido hasta ahora constatar son los seis millones del Servicio Murciano de Salud y los 400.000 euros de la Consejería de Obras Públicas, reconocidas por la Consejería de Obras Públicas. No tenemos constancia de que haya más intereses de demora. También le vamos a preguntar al consejero si hay más, pero, en principio, la constancia que tenemos es esa. Seis millones, por un lado, de Servicio Murciano de Salud, tres millones de la factura farmacéutica consignados en el año 2014 como previsión y, por otro lado, los 400.000 euros que ayer reconoció el propio consejero Sevilla. Vale, pues muchas gracias a vosotros. Y a vosotros.